Música Bebida de jengibre, cúrcuma y pimienta cayena Para desintoxicar y bajar de peso Esta bebida es algo picante, así que si no estás acostumbrada o acostumbrado Ve aumentando la cantidad de pimienta cayena poco a poco A pesar de que el cuerpo elimina de forma natural las toxinas En ocasiones no lo hace de forma eficaz debido a problemas circulatorios y linfáticos Por lo que se hace necesario ayudar al organismo en el proceso de desintoxicación De hecho, una de las causas de sobrepeso es precisamente la acumulación de toxinas Por suerte, existen muchas cosas que podemos realizar para ayudar a esta desintoxicación Entre los que se encuentran ingredientes naturales cuyas propiedades estimulan la limpieza y la quema de grasa Este es el caso del jengibre, la cúrcuma y la pimienta cayena Conocidos por sus propiedades antiinflamatorios, desintoxicantes Y mejoran además el sistema inmunológico y aumentan el metabolismo Hablaremos de las propiedades de cada uno El jengibre es una raíz aromática de sabor picante Este se utiliza desde la antigüedad con varios fines culinarios y también medicinales Ha hecho parte de la medicina tradicional china Pero también se ha incorporado en otras culturas del mundo que lo valoran por su riqueza nutricional Tiene un alto contenido de elementos de aceites, vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales Estos previenen enfermedades y además fortalecen las defensas El jengibre es el compuesto activo que le da su toque picante Le confiere una acción antiinflamatoria y antiviral Además de que ayudan a disminuir los síntomas de problemas articulares, respiratorios y del sistema digestivo Propiedades de la cúrcuma para desintoxicar y adelgazar La cúrcuma es una especie proveniente de la cúrcuma longa La cúrcuma tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y desintoxicantes Y se ha utilizado como base para limpiar el hígado, la sangre y otros órganos importantes del cuerpo La cúrcuma contenida en la cúrcuma es su compuesto activo Lo cual le otorga beneficios contra las enfermedades inflamatorias y del sistema cardiovascular También se recomienda para la salud del cerebro Además eleva el metabolismo, combate la artritis y evita los signos del envejecimiento prematuro de la piel Propiedades de la pimienta cayena para desintoxicar y adelgazar La pimienta cayena es una especie de sabor picante que se emplea en una amplia variedad de recetas y también remedios populares Tiene propiedades antibióticas, antiinflamatorias y antioxidantes Es una fuente significativa de vitaminas P, C, E y K Además de calcio, potasio y fibra Tiene un poder analgésico que bloquea el dolor y disminuye la inflamación e hinchazón Su beneficio desintoxicante se le atribuye a su capacidad para mejorar la circulación y aumentar el ritmo del sistema glifático y digestivo Para que te sea más práctico, prepara lo que vas a tomar durante el día Si son 3 o 4 tazas de este té, pues prepáralos de una vez Para eso, utiliza 3 tazas de agua o 4 Después de que ya está a punto de hervir el agua, procede a colocar media cucharadita de cúrcuma, media cucharadita de jengibre y una pizca de pimienta cayena No te excedas ya que la pimienta cayena es muy picante Tienes que ir paulatinamente a ver hasta donde tu paladar la puede soportar Deja tapado por 5 o 10 minutos y luego procede a tomarla a través del día Media taza o una taza o como tú prefieras Si tienes dudas acerca de estos ingredientes, consulta con tu especialista Ya que cada metabolismo y cada cuerpo son distintos